Que haya sido que esto merecería cárcel, si es que es verdad. Yo me voy del lado de ellas porque hay que creerle a las víctimas. Gustavo Infante pide cárcel para Mario Bautista. Luego de que la mañana de este martes una conocida revista hiciera fuertes señalamientos en contra del influencer, pues aseguraba que había abusado de cinco señoritas, las cuales llevó a Acapulco supuestamente con el pretexto de grabar un clip musical, es el mordaz comunicador que no se midió al inicio de presentar la nota en su conocido programa de espectáculos, pues sin miramientos pidió cárcel para el cantante. Sin pensar en los dos escenarios, dado que estas declaraciones de las cinco jovencitas no están demostradas legalmente. Si es lo que hizo, que las emborrachó, las drogó, se manchó con ellas, las maltrató, las orilló y aparte abusó de asexualmente, merece estar en la cárcel. No obstante, fue después de algunos minutos que al parecer Infante reflexionó, poniendo en la mesa ambos panoramas de la situación, acotando que en dado caso de que dichas jovencitas dijeran la verdad, en ese caso sí merece Bautista cárcel. Bueno, si esto, vamos a ir a los dos posibles escenarios. A ver. Uno, que haya sido cierto que este joven Mario Bautista las haya llevado a Acapulco, que van saliendo un video, y haya pasado lo que ellas dicen, que a una, pues de alguna manera lo obligó a tener sexo oral con él, y a la otra chica la drogaron y demás, que haya sido que esto merecería cárcel, si es que es verdad. Mientras que por otra parte ponía el segundo panorama, que las muchachitas quizás quisieran sacar algún provecho con esto, o que quizá la revista les habría pagado algo. Y también la otra parte, que a lo mejor estas muchachas quieren sacar una lana porque la revista les haya dado, pero... Sin embargo, tras exponer ambos puntos, Gustavo dejó claro que en ese momento se pone del lado de las jovencitas, pues asegura que uno debe de estar del lado de las víctimas. Yo en este momento, en este momento, si me lo permiten, yo me voy del lado de ellas porque hay que creerle a las víctimas, ahorita. No somos quién, no soy juez, no soy ministerio público, no soy policía, no soy... pero yo creo... Algo confuso el punto de vista del presentador, pues aunque afirmó no estar del lado de nadie, subrayó que hay que darles el punto a ellas, mientras no se demuestra lo contrario. Bueno, no estoy del lado de nadie, pero yo creo que hay que darle un punto a ellas e investigar esto. Investigarlo. Es que las dos opciones... En breve aseguró que es muy sencillo saber la verdad con el simple hecho de ver quién fue la persona que pagó dichos boletos de Guadalajara a México, entre otros detalles. Mira, es muy sencillo. De entrada, quién pagó los boletos de avión Guadalajara-México. ¿Quién los pagó? De ahí, partamos de ahí. Después de eso, ¿el chofer de quién se fue? ¿Cómo llegaron a Acapulco? ¿Cómo llegaron a una casa? En alguna zona residencial de Acapulco, seguramente Las Brisas, donde había guardias de seguridad. ¿De quién era esa casa? Después de eso, hay pruebas toxicológicas, si fumaban marihuana, si les metieron alguna droga, y a ellos también. Yo creo que por ahí se puede empezar. Por último, dejó claro que quien sea culpable debe de pagar, tanto si las jóvenes mienten, como si Bautista realizó los hechos por los cuales está siendo señalado. Y si en realidad esas chicas son los oportunistas, que lo paguen también. Pues sí, claro. Pero si Mario Bautista y sus amigos abusaron de su éxito, su fama y demás, se vayan a la cárcel. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.